Damos una cariñosa bienvenida a más los oyentes de su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En este escenario que está sucediendo aquí en Jerusalén, cómo se dedica a hablar Lucas acerca de Jerusalén, cómo esta ciudad iba, venía y rechazaba continuamente al Mesías, que estaba viviendo con ellos. Aquí en la parábola justamente de Lucas 29 al 19, se habla de personas que en primera instancia eran los dirigentes judíos, pero también está dada para que nosotros reflexionemos, que no seamos quizás algunos de estos personajes que aparecen en esta parábola y que a lo mejor estamos también rechazando al Hijo de Dios y vamos a sufrir las consecuencias que aquí se delinean en esta parábola. ¿De qué trata la parábola? Tenemos que decir en primer lugar que esta parábola fue dirigida específicamente a los líderes judíos de su tiempo. Fíjate, el Señor le decía las cosas tan claras. Yo creo que es imposible que alguien no entendiera lo que el Señor le estaba diciendo. Les contaba parábolas y yo creo que ellos se sentían reflejados en lo que el Señor estaba hablando. Aquí habla de los labradores malvados. Un hombre tenía una viña, la arrendó y luego mandó a cobrar. Pero quienes habían arrendado la viña mataron a los que fueron a cobrarle. Ahora, hay un detalle que está en el versículo 19 que indica que ellos realmente entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Porque de improviso uno lee la parábola y dice, ¿qué estará hablando el Señor? ¿Qué le estará diciendo? Pero el 19 se procuró a los principales sacerdotes y los escribió a echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero te miraron al pueblo. O sea, quedó clarito en la mente de ellos. Pero fíjate, el Señor fue tan claro al decirle esto que todo el mundo comprendió. Y ellos comprendieron pero estaban cegados por sus prejuicios. Ellos lo único que deseaban era deshacerse del Señor Jesús porque el Señor Jesús había logrado captar la atención de todo el mundo. Todos estaban siguiéndole y eso a ellos no les gustaba. Se pusieron celosos con lo que el Señor, en lugar de haber aprovechado ellos, ¿te imaginas cómo habría sido la historia si ellos, en lugar de haber estado en contra del Señor, hubiesen reflexionado y hubiesen pedido a Dios la ayuda necesaria para cambiar aquellas prácticas que tenían, que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y si hubiesen acercado al Señor Jesús para aprender, para comprender y para cambiar sus vidas, la historia sería totalmente diferente. Claro, fíjate que en el versículo 9 del capítulo 20 de Lucas dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Pues esta expresión ausentó por mucho tiempo, solamente la registra Lucas, porque en otro día se ausentó. En otras palabras, ya comienza a dar el énfasis en que el dueño de la viña no son las personas, no son los labradores, sino que es Dios. La entrega para que nosotros seamos, de alguna manera, las personas que hagamos lo que el dueño quiere con la viña. Se la arrendó, o sea, eso significa que tampoco ellos no tenían derecho a propiedad, pero sí podían sacar un beneficio, pero rendir la cuenta que se merece el dueño de una propiedad que es arrendada. Y a su tiempo, otro detalle más, un tiempo que vendrá muy pronto, así lo ha dicho el Señor, el Señor envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. O sea, no le envió a quitarle nada de ellos, sino solamente lo que correspondía a él. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. O sea, no vuelven con el fruto, con el producto que se merece el dueño. Ese es un detalle que indica que si hay un juicio, en el juicio esto será muy importante saber qué hicimos, volver a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, con las manos vacías, y no hubo respuesta de parte nuestra. Finalmente, él decide mandar a su hijo. Y dijo, bueno, de él tendrán respeto. Pero no solamente lo golpearon, sino que dice que le dieron muerte. Y fíjate aquí cómo se cumple perfectamente la parábola en aquellos que... Cuando el Señor mandaba a los profetas, los perseguían, muchos de ellos los mataban, y finalmente el Señor envía a su propio hijo. Fíjate que... Le quitaron la vida. El detalle de Lucas que dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? O sea, te fijas, esa expresión que haré está diciendo, bueno, he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? A ver, voy a enviar a mi hijo. Como no es algo que está improvisado en todo caso, es algo que está dentro de los proyectos de Dios. Dios envía a su amado hijo, no es en cualquiera, sino al amado hijo. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Quizás un paréntesis, muchos tuvieron acceso a ese hijo y lo aceptaron. No podemos decir de que todos quedaron ausentes de eso. Correcto. Fueron tocados sus corazones, fueron llevados al arrepentimiento, pero quienes eran los que tenían que haber ido al arrepentimiento. Los dirigentes no hicieron caso de todas estas amonestaciones que pasaron y que se están mostrando aquí con esta linda palabra. Siempre quienes llevan la palabra, llevan el mensaje de salvación, han tenido problemas. Cuando leemos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 52, hay una pregunta que el Señor hace. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Todos los profetas tuvieron que pasar. No era una garantía. Hoy día yo veo muchas personas que se autodenominan profetas. Dice el profeta tanto. Reciben muchos honores. En ese tiempo no era así. Ser profeta no era algo donde cuando llegaba todo le rendían honor y generalmente todos los profetas murieron en forma violenta. Los mataban. Porque no querían escuchar la amonestación que el Señor daba. Lo que pasa es que dentro de las palabras de los profetas, cuando uno las analiza, lo que dijeron en su época no eran palabras muy gratas, porque contradecían todo lo que la mayoría estaba haciendo y que estaba grato y que se iba descarriando. Y le decía, vuélvanse a Dios, cambien su actitud. Y ellos decían, pero si estamos bien. Este conformismo que vemos en estos dirigentes judíos, en las personas, es lo que está pasando hoy día también. Nos conformamos. Estamos viviendo bien quizás, pero Dios nos está mandando amonestaciones, nos está mandando algunas indicaciones, que su venida está pronta, y nosotros decimos, estamos bien, estamos tranquilos, tenemos una linda casa, tenemos auto, un buen trabajo, incluso la salud está buena, que se yo, cuidado con ese conformismo, que puede suceder, que el Mesías esté anunciándonos, que Él viene, que Él está presto a hacer sus juicios venideros, porque dice el 16, vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, te fijas, la gente captó realmente el mensaje. Dios nos libre de lo que está pasando. Bueno, es grato estar con ustedes, amables oyentes, pero también queremos decirle, que por favor, usted lee estas cosas con tranquilidad, haga un examen de su vida, y prepárese para encontrarse cuando venga el dueño de la viña, y usted le entregue los frutos que le merecen a él. Bendiciones, nos encontramos mañana. Hoy podemos no tener profetas para perseguir, pero somos igualmente capaces de rechazar a los mensajeros de Dios, como lo hicieron las personas de la antigüedad. ¿De qué manera nos podemos asegurar de que nosotros, que hemos sido llamados para dar al Señor el fruto de la viña, no rechacemos a estos mensajeros y sus mensajes? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.